Mucho gusto, mi nombre es Wilmer López Suscríbete a mi canal en YouTube Y gracias Gracias a todos El mundo no es un arco iris y mudo es rosas Es un mundo malo y un salvaje Y no importa que tan rudo seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Dale a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser Por él, por ella o por nadie Los comandos lo hacen Y tú no lo eres Tú eres mejor hijo Y si sabes cómo te hacerlo No es Miguel Gracias por ver el video. 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 Gracias.